La idea neagramática es que las heridas infantiles, el que no nos llegue el amor de manera suficiente o adecuada, hace que entonces, en lugar de confiar en lo espontáneo, desarrollemos una actitud, un carácter. A mí siempre me ha parecido floja esta idea de que esto se desarrolla solo con lo que pasa en los primeros años de vida. Yo creo que también hay formas de vivir la insatisfacción que se arrastran de otras generaciones. También yo creo que hay cosas que vienen del modelaje de cómo lo viven los padres. Así que, por ejemplo, si una madre se especializó en una posición sufriente como sustituto de de su insatisfacción, que en su vida no supo resolver, como quizá Abraham supo resolver a través de la generosidad. Luego, tal vez un hijo también se especialice por copia en este proceso de insatisfacción. Pero sí, yo diría que el universo infantil, de alguna forma, necesita desarrollar alguna posición porque se siente demasiado expuesto en la apertura espontánea y natural, divina al amor. Y ahí entraríamos, como decía antes, en el negociado de que esta insatisfacción, que bueno, es una insatisfacción amorosa, pero también, yo creo, y así nos lo transmitía Claudio Naranjo, es una insatisfacción existencial. Él decía, hay un déficit óntico, un no estar en nuestro ser, un no saber qué somos y necesitamos taparlo con un vestido, con un carácter, con una posición. A veces es difícil de distinguir, pero yo creo que hay ambas satisfacciones. Si estuviéramos siempre satisfechos en un sentido espiritual, porque estamos en conexión profunda con el ser, muchas tonterías se desvanecerían, pero luego en lo humano lo llevamos todo al territorio amoroso. Somos queridos, no somos queridos, están por nosotros, cuáles son nuestros sacrificios por nuestros padres. Así que en este universo infantil se van a determinar un poco cuál es nuestra posición preferida en términos eneagramáticos, sería cuál es el carácter que vamos a desarrollar y que cada carácter implica una transacción específica entre el dar y el tomar. De manera que, uno que se desarrolló en una posición de orgullo, pues necesita gente a la que auxiliar, pero uno que se desarrolló en una posición de sufrimiento necesita gente para ser auxiliada y ahí empiezan, como decía antes, los juegos psicológicos con resultado de infelicidad, porque tienen resultado de infelicidad porque no conectan el adulto real de cada uno y porque vienen de una posición infantil que no ha sido desenmascarada o resuelta. Música 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 Música